Y bueno chicos y señoritas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un lindo día, tarde o noche, depende de la hora en la que estén en este video. Yo soy Andrés y sean bienvenidos a un nuevo video y bueno pues nada, ¡comenzamos! Bueno chicos y señoritas, pues el día de hoy nos encontramos en Happy Wheels. Así que sin más preámbulos, vamos a iniciar con el nuevo capítulo de Happy Wheels, que realmente hace mucho tiempo que no se los traigo al canal. Y me dieron ganas de traerse al canal, así que ¿por qué no verdad? ¿Por qué no? Y bueno, como me gusta sufrir, pues vamos a iniciar con niveles imposibles en Happy Wheels. Bien, vamos a elegir a nuestro viejito, a nuestro viejito preferido, así que bueno, a ver, vamos a ver de qué trata, bien, tenemos impulsos. Oh my god, oh my god, oh my god. No, 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 eso, 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 sigue vivo, sigue vivo, sigue vivo, perfecto. Perfecto, 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 sigue vivo, sigue vivo, ¡listo, listo, listo! Así se hace, sí, bien. Ok, acabo de iniciar el nivel y ya me están disparando, en serio, pero... Ok, ok, yo sé que puedo, 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 sí, sí, sí. bien, ahora vamos a escoger a esta gorda, vamos a escoger a la gorda, no, que carajos por qué salté, pero bueno, vamos a escoger a la gorda a ver, a ver, sube, sube, sube no es que no creo que vaya a poder subir no es por nada, pero presiento que oh, 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 oh alright, alright no, 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 no no, 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 no a ver, vamos, tú puedes, tú puedes gorda, tú puedes tú puedes, yo confío en ti, yo confío en ti Manuela, vamos a tomar algo de impulso Oh, ya se volcó Manuela Oh my god Oh, ahí va la carne de Manuela Bueno, la cabeza de Manuela ahora yo carne Voy a escoger otro personaje para este Vamos a escoger a nuestro viejito Hoy tengo un buen presentimiento con el viejito Así que bien, vamos a Hab A ver, a ver Esto, creo que esto necesita impulso Así que Oh my god, my god, no, que no, por qué Oh, sigue vivo, sigue vivo Bien, 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 bien No, no, no Creo que tampoco con este personaje nos va a servir Así que vamos a ver con quién Con quién nos podría servir Oh, con la pareja de enamorados Oh, madre mía, que están paseando por París Oh, vamos a ver con la pareja de enamorados O sea, en serio ni siquiera la pareja de enamorados puede Bien, sí, yo sé que puedes Yo sé que puedes Vamos, vamos, no Tal vez con este tipo Del helicóptero podamos pasar Creo que con este tampoco va a funcionar Así que vamos a cambiar a otro Oh, vean A la señora Emery Con sus dos hijos Tamara y Andy Que Tamara acaba de morir Lo siento Tamara No me importas ni un bledo Adiós Tamara O Yuriko Te voy a llamar Yuriko 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 Tomocote Seiko Bien, 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 bien Bien, 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 bien Sí, 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 sí Bien, dice ¿Qué? Oh, mierda Una voz Esa no lo me la vi venir Pero vi que con Con la señora Emily Sí podemos Así que vamos a intentarlo de nuevo Bien A ver Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Yo sé que puede Señora Emily A ver Listo, 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 listo Bien Bien, bien, bien A ver No No Casi Vamos a intentarlo con el señor de la esta cosa A ver Bien, 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 bien Bien, bien, bien Listo, listo, listo Perfecto Bien, nada más tengo una flecha en el culo Perfecto No es problema Bien 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 Mierda Ahí va mi pierna No, no ¿Qué? No, no Estaba tan cerca Ya vimos que con ese sí se puede Así que vamos a seguir intentándolo con este tipo Bien, 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 bien Perfecto, perfecto, perfecto Puta madre Otra flecha en el culo En serio A ver, esperen No, creo que ya vi que es por abajo Sí Soy tan listo que salto Y en realidad es por abajo Pero bueno Bien, 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 bien Bien, bien No, puta madre Creí que me habría librado de la flecha en el culo Madre mía Que ya ni siquiera sé hablar No, no, no 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 Perfecto Bien Bien, 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 bien Bien Era por aquí Por eso es que no lograbamos pasar Porque era por esta zona Dice Final Ok Oh, the fuck ¿De dónde salió esa puta mina? Quise eyectar Listo, listo, listo Bien, 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 bien Salta Bien, 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 bien Bien, bien Sí, sí Vamos, vamos, vamos Vamos Warning Mines ¿En dónde? No, no Estuve tan cerca Vamos, amigo Tú puedes Yo sé que tú puedes O sea, yo confío en ti Yo confío Yo En serio Me está fallando últimamente mucho el habla Pero bueno Yo confío en ti, pequeño amiguito del bosque Yo sé que tú puedes Bien Bien, 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 bien Bien Aquí, aquí Frena Aquí regresa Regresa Salta Sí, tus piernas Lamento mucho la pérdida de tus piernas Y puta madre Olvide saltar Salto de fe Salto de fe Eso es Un salto de fe Es lo que necesitábamos Bien Saltas aquí De nuevo un salto de fe Otro salto de fe Aquí vas a bajar la velocidad en fe Perfecto Bien Aquí saltamos Y aquí Cuidado con la mina Bien Bien, 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 bien Bien No, no, no Oh my god My god My god Sí, sí Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes Tú puedes Bien 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 Bien, sí, sí Slow down Eyectar Eh, ¿cómo era el eyectar? Boom Sí Ya Ya Oh Boom Listo, vamos al siguiente nivel Bien Ok, ok, ok Oh por Dios, mi hermano gemelo Oh, hermano, eres tú ¿Por qué te me uniste al mal? Podíamos lograr grandes cosas juntos ¿Por qué te uniste al mal, hermano gemelo? Oh, oh, ahí está la meta Oh, oh Sigo vivo Sigo vivo Creo que sigo vivo No, creo que no No Bien, vamos por mi hermano gemelo Hermano gemelo ¿Por qué te uniste al mal? ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué? Bien, 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 bien Oh Sí Sí Ah Voy a intentar un último nivel Porque los he estado probando varios niveles Y no logro pasar nada Bien, bien, bien Tú puedes, tú puedes No, hazlo por el pequeño Andy No, ¿qué te pasa, amigo? ¿Por qué no pudiste? Tenías que hacerlo por el pequeño Andy Bien, 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 bien Bien, listo, 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 listo Bien, 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 bien Vamos, 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 vamos Tú puedes, tú puedes, tú puedes No, el pequeño Andy El pequeño Andy, no No A ver, vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto, bien, 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 bien Bien, 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 bien Let's go, let's go, let's go, let's go Let's go, bien, bien Oh, mierda, una, una, ah, fuck A ver, ah, no Ya valimos, pene Amigo ¿Estás bien, amigo? ¿Te dolió? ¿Puedes continuar, amigo? Bien, último nivel que vamos a intentar Último nivel ¿Cómo mierdas creen que pase eso? O sea, ¿cómo mierdas esperan que pase eso? Creo que puedo cambiar de personaje Si así es, puedo cambiar de personaje Vamos a escoger a Santa A Santa que me debe un pony desde los 5 años Santa, ¿en dónde está mi pony De los 7 años? Bien, 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 bien Bien, Santa, tú puedes, Santa Tú puedes, tú puedes, tú puedes Pues nada, eso ha sido todo por el video de hoy Yo soy Andrés Y me despido Pero no sin antes recordarles Que cada día a día en la vida Diviértanse Es lo que importa Yo soy Andrés Y nos vemos en un próximo y nuevo video ¡Chao! Not this time Not this time This time I ain't gonna run, 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 run